Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Ya? Ok, desactiva todas las consolas de la bambina. No puedo llegar, ¿no puedo subir? ¡Destruy those Tesla coils on foot, otherwise they'll disrupt your saucer! No entiendo bien, no sé cómo subir. Cerebros, cerebros. Se pasan a ser para mi bando, cabros. O sea, yo les puedo dar paz espiritual. ¿Se morirán? Quiero su cerebro. Tres. Bueno, me voy. Bien, mira, el primero dice que está para acá. ¿Y qué está aquí? ¿Y cómo coño llegó ahí arriba? Acá. Acá, supongo. Y luego acá. ¿Y subo? Sí. ¿Qué? Oh, por Dios. 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 No, por Dios. Aguante la sonda, Na'al. Ya me... Oye, si le hice daño Con la sonda, ¿no es? Oli Te vi desde allá Muy bien, terminé enchilado Con el de costilla de chilesiaco Y el de carnitas, estuvo muy rico Con salsa de habanero Me suena todo muy picante Bien, ¿cómo podemos hacer? Creo que tendría que cruzar Desde allí A ver Desde acá Hasta acá Ahí Y luego de aquí Eso, eso, eso ¿Cómo coño Llego ahí arriba? No llega No lo llevo No lo llevo, me estoy puro Gastando A ver, sonda anal Soy la mejor sonda anal Bien Bien, ¿cómo llegamos allá? Perfecto Perfecto Si dicen chiles Porque para nosotros Sería un peor Sí, po Nosotros nos moriríamos Bien, a ver si me da balas Gracias Balas Gracias Necesitamos transmutar Cabros Estoy Estamos transmutando Miren, miren, miren Bien, perfecto Ay, ¿es en serio? No, 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 no Ay Ustedes son cualquiera Así que Bien ¿Dónde más? Ah, pero esa está abajo Esa también está abajo Ah, todas las demás están abajo Ah, ok Bien Bien, vamos a la guerra Acabas Eh Es ¿Qué tengo que hacer? Electrocuta a los científicos Con las bobinas Tesla Ah Esto está genial Lástima que lo vine a descubrir Ya bien adelantado el juego Aparte les puse pico de gallo Y el chile verde Me picaba Güeh O sea Realmente fue Un montón ¿Dónde estás? Ahí Eh Eh ¿Hurry and destroy? Lástima que no está armado Porque si estuviera armado Lo podríamos hacer Lo podríamos hacer Muy fácil Ah, me quedé armado Me quedé armado Poniendo Pero como, como subo a mi barrio Ah no, espérate, aquí hay uno Se me pegó el Jodeme ¿Cuánto me falta? ¿Por qué no puedo subir? Como que está bajo, viste, ¿no? No puedo subirlo más Creo que terminamos ¿Listo? Electricizante, unas explosiones destruyen las nuevas subestaciones eléctricas De Capital Post Es el periódico Bueno chicos, hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así, por favor, denle like Lo pueden compartir con sus amigos Suscribirse si no se han suscrito Y como siempre les digo, nos estaremos leyendo los comentarios Que estén muy muy bien Adiós